hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te voy a enseñar cómo poner los juegos cualquier tipo de juego en pantalla completa a qué me refiero me voy a meter al juego de free file en esta ocasión lo voy a hacer con el juego de free file pero funciona para que cualquier juego y el problema es que cuando abrimos un juego solamente miren como ven solamente esta parte de aquí no sale si el juego llega hasta aquí y donde está la parte del noche no sale el juego este tutorial ya lo había traído anteriormente pero ahora con la actualización del android 13 ya no encontraba cómo hacerle y recientemente lo encontré y quiero traerse los miren quiero que vean cómo nos sale esta parte de aquí ok lo voy a aprender y miren no sale ok estamos de acuerdo entonces esta parte es la que queremos que sale que salga que el free file recorra hasta acá o cualquier juego que no te llegue hasta el noche recorra completamente y nos vamos a ir rápido con el tutorial ok nos salimos y vamos a irnos a configuración desplazamos la barra de arriba para abajo y nos vamos a meter en la tuerquita si no ya sabemos que sale aquí o sale aquí entonces vamos a meter en cualquiera de estas tres opciones que es ajustes de ahí vamos a desplazarnos a la parte de abajo donde dice pantalla y brillo después aquí bajamos todo hasta la parte de visualización de pantalla en visualización de pantalla nos salen estas dos opciones no es la de abajo es esta parte de aquí arriba aquí nos dice que podemos ocultar el juego la aplicación y que nada más salga por ejemplo así el cuadrito de la de la cámara digo el circulito nos vamos a meter aquí en donde dice visualización de cámara frontal por la aplicación nos metemos ahí y vamos a buscar la aplicación dicha que en este caso es free fire pero cualquier aplicación que tú quieras la buscas y nos metemos ahí y vemos que nos dice adaptación automática esto es lo que vamos a quitar no queremos que diga adaptación automática aquí si tú le dice mostrar cámara frontal y aquí dice ocultar cámara frontal mostrar aplicación en pantalla completa tú te puedes ir con la finta que puede ser este de hasta abajo porque nos dice mostrar aplicación en pantalla completa pero no es la segunda opción que dice mostrar cámara frontal ok si ves todas las aplicaciones dice adaptación automática y aquí ya dice mostrar cámara frontal nos salimos de aquí y vamos a comprobar si funcionó cerramos el juego de segundo plano y nos vamos a meter nuevamente al free fire esperamos a que lo abra y con eso vamos a ver si yo de inicio veo que el logo ya se recorrió como en medio ven como ven el noche desapareció la barra del noche desapareció y nos pone el juego en pantalla completa y solamente nos pone el nochito aquí ven y nos metemos y quiero acercarlo para que ustedes vean que si es desapareció ok entonces eso sería el tutorial de cómo hacer los juegos en pantalla completos en completa sobre todo el free fire que a mí no me gusta jugar porque si tú tienes un custom que va por aquí y si te pone el noche te recorre el custom hasta acá entonces estarías jugando así y así juegas a tu pantalla ok eso sería todo con el tutorial del día de hoy sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye